Sí, señorita. Una muy buena noticia. ¿Qué noticia? Vamos a hablar de lo que es ya también la expansión de la producción de la moringa. Acá ya tengo en mi mesa, tenemos también incluso ya en saquitos personalizados, dosificados, según lo que ya nos estaban contando, ¿verdad? El orgullo de ser paraguayo realmente porque estamos hablando de muchas familias que están detrás de este emprendimiento. Y, por supuesto, el Ministerio de Industria y Comercio, desde lo que es también el plan de acción de las MIPIMES, viene apoyando este tipo de proyectos. Industria paraguaya. ¿Vale? 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 Yo no llamo más. ¿Vale? No, 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 no. Hay pesadilla en la gente. La moringa y otros productos, ¿verdad? Sí. Estamos aquí en piso ya con Luis Santa Cruz, él es propietario de Tecobe Green y también saludamos al viceministro de MIPIMES, Isaac Godoy. Buen día, viceministro, ¿cómo le va? Buen día, Jennifer. Muchas gracias por recibirnos acá. Buen día, don Amancio. Sí. Muchas gracias por recibirnos y por permitirnos un poco comentar las novedades en el ámbito de MIPIMES. Una muy buena noticia que tenemos, en realidad varias noticias. Y saludamos al señor Luis Santa Cruz. ¿Qué tal, don Luis? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Me sumo también al agradecimiento a la palabra del señor viceministro Isaac por esta oportunidad que nos está dando y tal como están diciendo, demostrar lo que produce Paraguay y bien hecho. Entonces, eso es un poco para nosotros una satisfacción de poder estar con ustedes y con la gente que nos están acompañando también. Nos vas a contar cómo arrancó Tecobé, por qué la moringa, si tienen otros productos y a dónde está llegando la moringa paraguaya. Pero antes queríamos que el viceministro, Amancio, vos ya estás ahí probando. No, yo ya puse, ya tengo ya la mitad y el otro voy a dejar otra para estar atrás. Amancio, pues, es el yullero acá. Sí, sí, sí. Él es el maestro ancestral de todas las hierbas. Acá está, este ya puse la mitad como me indicó el compañero. Y sí, sí, en pulvo, fíjate. Y tanto en mate como en tererre. Bueno, mientras disfrutás y me contás el sabor que tienen un rato, Amancio. No, no, es así. El viceministro nos va a contar también este trabajo que vienen realizando de manera intensa, aún en tiempos de COVID, viceministro, en este 2020, bastante desafiante. Muy desafiante por lo que nos tocó vivir, todavía nos toca vivir, todavía estamos con tapabocas. Le pedimos a la gente que se cuide siempre, que no dejemos de tomar las medidas. Y en el ámbito de las MIPIMES hay como dos, hay como una situación especial, porque vemos crecer empresas como Teco B, Green y otras, sobre todo vinculadas al agro. Que durante la pandemia pudieron no solamente resistir, sino que crecer, innovar, proyectarse. Porque el Paraguay realmente tiene un potencial tremendo. Hay talento, hay capacidad, hay cada vez mejor infraestructura. En el campo, el darle valor agregado a la producción primaria, se está, digamos, impulsando cada vez más. Y eso hace también que tengamos esperanzas. Por eso que venimos trabajando en diferentes frentes, en una alianza interinstitucional, realmente con también gobernaciones, municipios, con las cooperativas, con las universidades, con los gremios y asociaciones de MIPIMES. ¿Por qué? Porque atender el sector requiere, digamos, un esfuerzo de todos. Esta es una gran cruzada. Por eso estamos llevando ejemplos como este, para que la gente vea, conozca y apueste por los productos nacionales. Por eso estamos en una cantidad de ferias en diferentes puntos del país, con apoyo de supermercados, shopping y empresas grandes. Porque esa es un poco la alianza que todos queremos fortalecer. El Made in Paraguay tiene que estar de moda. Queremos pedirle a la gente que apueste por los productos nacionales, porque estamos realmente teniendo una calidad muy importante que ya va a satisfacer la exigencia de los más exigentes. Entonces, eso implica también que el consumidor empiece a apostar por lo nacional. Por eso es que queremos, digamos, invitar a la gente a eso. Viceministro, y se hace todo el acompañamiento también de gestión de calidad, búsqueda de mercados, porque anteriormente ese era el problema. ¿Producir, pero para quién, verdad? ¿Cómo llega el producto a la mesa de la gente? ¿Cómo llegan a los países en el caso de exportación, por ejemplo? Sin duda que la primera condición es que el empresario de MIPIME reúna las condiciones de competitividad, de precio, de calidad que exigen los mercados hoy en día. Entonces, hay un trabajo de base que tiene que ver con la capacitación, con la asistencia técnica, con las orientaciones en materia de marketing, en materia también de productividad, porque hay que lograr un precio también que sea adecuado al mercado. Todo ese proceso se lleva adelante en alianza con diferentes instituciones. Ya Luis te va a contar el proceso que él pasó, pero de esa misma manera, con diferentes recursos, fondos públicos, con fondos de cooperación internacional, con alianzas como la UIP, otros gremios como la FEDE MIPIMES, la ASOMIPIMES. Entonces, estamos llegando también a muchos sectores con esta alianza. El Plan Nacional de MIPIMES implica la articulación del Sistema Nacional de MIPIMES, que son instituciones públicas y privadas que todas, de alguna manera, contribuimos en alguna parte del proceso. Entonces, ese proceso te lo voy a contar Luis, pero también queremos decir que hay muchos ejemplos similares en todo el país y que vamos a tener oportunidad esta semana, el miércoles, de exponer un poco esa gran cantidad de ejemplos y de casos de empresas que pudieron sostenerse e incluso crecer. También hay empresas, por supuesto, muy afectadas y estamos en etapa de recuperación en el Ñampo a Paraguay. Esto forma parte del Ñampo a Paraguay. Bueno, y nosotros precisamente dentro de nuestro espacio emprendedor solemos ver las diferentes experiencias de empresas que empezaron pequeñitas, continúan siendo medianas o pequeñas empresas, hasta ya empresas bastante constituidas, pero que arrancaron como Don Luis, seguro, como otras familias. Luis, contanos de dónde son, por qué la moringa y de qué manera también están exportando. Sí, nosotros somos del distrito de Piribehuí, específicamente de la colonia Piranetá, una zona realmente muy conocida de agro, de zona de trabajo, de cultura de trabajo, de industria, de turismo. Y entonces soy la tercera generación de una familia quien ha entrado en dicha comunidad. Mis abuelos fueron uno de los primeros colonos de esta comunidad. En donde la actividad específicamente de esta compañía del distrito de Piribehuí se basa en la producción. Y esa producción creo que mis abuelos pudo bien plasmar a lo que es a nuestros padres y nuestros padres a nosotros. Tal caso que básicamente esa intención de hacer trabajar la tierra, de producir la tierra, sacarle valor a nuestra tierra tan rica, realmente nunca ha salido de nosotros que en el 2013, ese cuando culminamos el colegio, la formación secundaria, tuve la oportunidad de venir a San Lorenzo a estudiar ingeniería agronómica. O sea, manteniendo básicamente esa formación que al final, en el 2009, como para mostrar cómo entró la moringa en nuestra comunidad, fue que con ese afán de mi padre siempre de hacer algo en el campo, diversificar, sacar algo productivo y que nunca falte para el pan de cada día de nuestra casa. Realmente tuve la oportunidad en el 2009 de empezar mis primeros trabajos profesionales en el área, en proyectos de desarrollo en la zona del Chaco, nuestro Chaco paraguayo. Y cuando íbamos a salir de aquella comunidad de mi zona, mi padre me dice, mi hijo, si encuentra algo, semilla distinta, extraño o extraña, el hueruñán debe ser, o sea, traernos para que podamos desarrollarlo. Entonces, bueno, uno escucha esto y pasa desapercibido hasta que en ese mismo año, en el 2009, a través de algunos amigos ya con quien ya nos relacionamos en el ámbito laboral, y veía en una comunidad indígena el desarrollo de esta especie y las primeras comercializaciones de este rubro. Pero como nosotros estamos en otro tema, nunca me entré a indagar muy fuertemente hasta que un amigo de esto agarra la semilla de las bolsas que iba a traer para Asunción y me dice, como ya conoce de dónde soy, de ella, dice, Luis, toma esta semilla, agarra un puñado y me da, y me dice, lleva en tu comunidad. Y cuando me dio eso y me entregó esa palabra, fue la que yo me acordé de lo que es básicamente de la palabra de mi papá, en el 2009. Y entonces dije, no puede ser, nadie conocía, al menos nosotros, la Moringa en Paraguay, y empezó a partir de allí el trabajo y la investigación de lo que hoy es TECOVE Green. Me encanta cómo cuenta Luis, porque es así mismo como se da también, y cuando hablamos de soberanía alimentaria hablamos de esto, ¿verdad? Cada tanto solemos, hace poco nomás recordamos también el Día Mundial de la Alimentación y el Día de la Mujer en el campo, ¿verdad? Y la FAO hace mención a esa práctica, ese pasarse de generación en generación o de comunidad a otra, la semilla, ¿verdad? Porque no hubo ninguna empresa en medio que te vendió la semilla. No, no. Te pasaron la semilla, vos fuiste hasta tu pueblo y ahí probaron y resultó ser un boom. Que fue el intercambio, que es nuestra cultura. El intercambio, exacto. O sea, yo te doy esto, vos me da esto, y realmente eso fue lo que hizo que se gestara en aquella época con uno de los enfoques de diversificación. Realmente en el 2009, de esas 50 semillas, surgió 17, 18 plantines. Y a la par de eso, fue la investigación edáfica y climática. Y tal caso que para el 2010, inclusive, encontramos ya referencia, había sido, del mismo Moisés Bertoni, en donde ya hablaba de esta especie y lo catalogaba como un curioso árbol tropical comestible, que crece y prospera bien aquí. Y entonces eso nos llevó con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, a que generáramos un proyecto en el 2010, la instalación de una planta procesadora, industrializadora, comercializadora, de lo que podría ser de la Moringa desde el distrito o desde nuestra comunidad. Y fue el inicio, fue el inicio. ¿De origen sudamericano, Luis? La Moringa es de origen de la India. De la India. De la India. ¿Cómo entró en nuestra región? Hay varias referencias bibliográficas que los primeros receptores hablan de Centroamérica, o sea, los primeros países que han recibido en la década, en los años 1800, finales, 1900, y luego ha bajado a Brasil. Inclusive hay muchas referencias que Brasil fue el país más cercano a nosotros. El que le puso el nombre, incluso. Que realmente después de Brasil a Paraguay, que coincide con la referencia a Centroamérica, lo de Moisés Bertoni, porque el libro de Moisés Bertoni se publicó en 1927, en donde ya lo dio esa referencia a esta especie. Entonces, en Paraguay, como otras especies, y muchas especies, ya alguien lo estudió, lo catalogó, y bueno, y nosotros nos toca nada más en aquella época ponernos en la brecha y continuar esa investigación para que podamos posicionar, porque es un producto tan noble, es un producto tan versátil, tan nutritivo, que sabíamos que debería formar parte de la dieta de cada uno de nosotros, de los paraguayos, y no solo de los paraguayos, sino que también de la gente que está más allá. Entonces, con ese afán iniciaron los trabajos de investigación, producción, procesamiento y hoy comercialización de la moringa oleífera. ¿Cuántas familias trabajan con ustedes ahora, Luis? Nosotros, desde el 2010, empezamos la producción y extensión a gran escala. En tal caso que en el 2010 terminamos con unas 700 plantas, de 17, 18 a 700. Hoy, inventariados en cada parcela, tenemos casi 30 mil troncos de moringa. Eso, de acuerdo al periodo que la moringa es tropical, realmente el periodo de cosecha o de desarrollo, de rebrote, inicia un tronco establecido. Los primeros meses, a partir de noviembre, y va hasta mayo, junio. Allí es que, cuando inicia el periodo de proceso o de cosecha, es la mayor inclusión de personas de mano de obra de nuestra comunidad, que en total nosotros, en esos periodos de ocho meses, solemos estar entre 40 a 45 personas diarias, de las cuales 70% son mujeres. Y ese valor y ese porcentaje, esas mujeres son las madres de familia de nuestra comunidad. Como le decía, Piraneta es una zona muy agrícola, de cañicultura muy fuerte. Y realmente los hombres son las que realizan ese trabajo. La zona turística también incorpora mucha mano de obra, pero nosotros con eso estamos contribuyendo realmente muy fuertemente en la inclusión de mano de obra. Y hoy rescatamos que hay mujeres, madres de familia que ha iniciado con nosotros en el 2010, y hoy sigue estando. Y no solo esas señoras, esas mujeres, sino que ya sus hijas, que ya son las que se encargan de procesar el producto final, por ejemplo, en nuestro establecimiento. Este, me resulta curioso, acá en la tiro, voy a preguntarle, quiero aprovechar esto, porque acá dice, puede poner en sopa, ensalada, salsa, pasta, cereales, yogur, jugo, batido y todas esas cosas. O sea, yo puedo poner mi puchero. En tu puchero, sí. ¿Qué función tiene en un puchero, qué sé yo, en el yogur, dicen? Eso, esa referencia de colocar, por el hecho de que es un ingrediente nutritivo. O sea, nosotros, del Moisés Bertoni, luego los resultados de análisis, estos resultados de análisis que tiene Teco B Green, la tabla nutricional, es hecho por nuestra, por nosotros mismos, por Teco B mismo, a través del resultado de análisis de INTN, con la ayuda, colaboración. Entonces, con eso, afirma realmente que es un ingrediente muy nutritivo. ¿Cómo lo puedo aprovechar? A través de lo más simple o lo más tradicional para nosotros en nuestra guampa de mate o de tereré, o como ingrediente en sopas, batidos, ensalada, ya que el gusto de la moringa es un pequeño herbal, que no es dulce y que no es aromático. Entonces, se adhiere perfectamente al ser incorporado en los platos, ya sea desde el puchero, como bien estábamos diciendo, bien nuestro, pero que sea un condimento, como un condimento, pero de una línea de los superalimentos. Muy bien, unas cosas he aprendido yo otra vez ya. Bueno, y ¿están en proyección de enviar afuera? Nosotros tenemos un discurso que venimos haciendo acá, el señor viceministro sabe de nuestra historia en este aspecto. Desde el 2014, la finca Santa Cruz, que es la encargada de producir la especie de la moringa allá en nuestra zona, en el 2014, a través de unos acuerdos comerciales, salió nuestro producto afuera. O sea, venimos exportando del 2014 hasta el 2019. Este año nos tocó, sí, se complicó, fue muy complejo la exportación porque todo fue parado. A África. Realmente, de toda esta historia, desde el 2014 al 2019, hemos exportado casi 40 mil kilogramos de hoja seca entre polvo, pero a materia prima, a granel. Lo que hemos hecho nosotros del año pasado es justamente arriesgarnos a hacer el siguiente paso. Hemos dicho, estamos 10 años, creo que es el momento de hacer el siguiente paso, de llegar a darle un valor agregado a la producción de lo que venimos haciendo en nuestra comunidad. Pero sabíamos que no iba a ser fácil para nosotros, por eso fue que los primeros pasos que hemos hecho fue acercarnos a las instituciones públicas, porque los registros son las instituciones públicas de las encargadas. Entonces, nosotros nos hemos acercado con el Departamento de Viceministerio, ahí le conocimos a señor Isaac, sacamos nuestra cédula MIPIME, y a través de nuestra cédula MIPIME, coincidentemente también, como siempre hemos dicho, y lo que ha mencionado el señor Isaac, hubo un concurso el año pasado del fortalecimiento a microemprendedores de FDM2, que nosotros llamamos la UIP Itaipú, pero el aliado estratégico para poder lograr registrar hoy la moringa, Iteco Begrín registró como alimento, se convierte como uno de los pioneros también, pero sin el acompañamiento desde el Viceministerio, íbamos a seguir hoy entre INAN y DINABISA, INAN y DINABISA y DINABISA y INAN, pero a través de estos acompañamientos y con justificaciones técnicas, valederas, científicas, inclusive, el equipo médico, el equipo de registro de ambas instituciones, se sensibilizaron con nosotros y lo han catalogado como alimento a la moringa en nuestro país, y eso es muy relevante para nosotros, porque a partir de allí, inclusive a través de una feria que se había hecho el año pasado con las tiendas de Casa Rica, realmente nos abrieron las puertas y hemos entrado y desde el registro tenemos números muy alentadores, en esta pandemia nosotros estamos en forma ascendente, porque la moringa es un superalimento, un ingrediente nutritivo, versátil, y realmente reúne todas las condiciones necesarias para este tiempo en el que estamos, donde necesitamos ingredientes que nos puedan beneficiar directamente a la salud. Bueno, y dieron ese gran salto, que es lo que más se reclama también desde el sector productivo, desde el sector del campo, que es la industrialización, viceministro, un proceso difícil, pero que genera también mayor fuentes de trabajo y genera también más movimiento circular de la economía en una comunidad. Porque ese es el gran desafío del Paraguay, darle valor agregado a la producción primaria, es lo que todos los microempresarios sueñan y Tecobé Green nos está logrando, están las grandes tiendas, así que un caso de éxito para compartir. Bien, viceministro, muchísimas gracias por acompañarnos, también le agradecemos al señor Luis por contarnos su experiencia, nosotros vamos a seguir conociendo el producto y probando, por supuesto, así que gracias, ambos tenemos justo ya un contacto desde Palacio de Gobierno, habla el jefe, viceministro, disculpas, gracias por su tiempo. El miércoles es la gran expoferia de todos los casos. Así que bueno, vamos a estar ahí, gracias don Luis, un saludo a la jefe. Muchísimas gracias, les pedimos a la gente que nos sigue en las redes sociales como Tecobé Green para conocer más de toda la versatilidad de uso y de las cualidades de esta especie. Vamos a seguir, muchas gracias con nosotros Isaac Godoy, viceministro de MIPIMES y también Luis Santa Cruz, propietario de Tecobé Green. Amancio, nos vamos en vivo en directo ya. Bueno, vamos.